¡Vamos al ritmo de un disparo! Van destruyendo ese pasado, llenando vacíos con terror, destellando caminos con fuego y desolación. Una guerra silenciosa y más de incertidumbre, vamos echando cada vida, lograremos nuestra libertad. Una guerra silenciosa y más de incertidumbre, vamos echando cada vida, lograremos nuestra libertad. Llenan vacíos con terror, destellando caminos con fuego y desolación. Una guerra silenciosa y más de incertidumbre, vamos echando cada vida, lograremos nuestra libertad. Una guerra silenciosa y más de incertidumbre, vamos echando cada vida, lograremos nuestra libertad. Una guerra silenciosa y más de incertidumbre, vamos echando cada vida, lograremos nuestra libertad. Lograremos nuestra libertad. Lograremos nuestra libertad. Lograremos nuestra libertad. La libertad.